hola gente con un vídeo nuevo hoy tengo un honor 50 light el modelo numérico es ntn lx3 bien este equipo llega por bloqueo de cuenta de google o frp como veíamos también da la opción de su desbloqueo usando el pin que evidentemente no conozco y aquí ya me pide la cuenta voy a apagar el equipo para este procedimiento es necesario destaparlo ya que voy a hacer conexión test point este equipo tiene procesador qualcomm de hecho yo ya he retirado la tapa hay que aplicarle el calor para poderla retirar y también he retirado sus tornillos y voy a retirar esta protección de plástico y ahorita estamos de vuelta ya he retirado la protección y estas pinzas son las que usaré para test point que básicamente es tocar estos dos puntos al mismo tiempo así tal cual lo estoy haciendo obviamente el equipo ya tiene que estar apagado en mi caso estará haciendo test point con la batería conectada y en esta ocasión estaré ocupando una herramienta profesional que será sigma así que pasamos a la pc en la pc ya tengo iniciado el software de la herramienta sigma recuerden que es un software profesional es de pago ahora mismo estoy en la plataforma high silicon porque previamente había conectado el equipo en modo fácil para hacer la lectura de su información lo más relevante por ejemplo el modelo numérico ntn lx 3 y vemos que tiene una versión de android 11 como este equipo no lo es kirin voy a regresar a la plataforma qualcomm cambio de plataforma y del lado derecho voy a seleccionar la marca en este caso honor y aquí buscar el modelo si se dan cuenta no está el modelo numérico ntn lx 3 solamente está 50 light ntn l 22 de igual forma yo lo voy a seleccionar ya que comparten el mismo procesador también abro el administrador de dispositivos para que los puertos con pueda ver cuando conecte el equipo mediante test point y en sigma me cambia a la pestaña de servicio y selecciono la opción que dice eliminar frp vemos que está transmitiendo archivo y aquí me dice conectando y es en este momento que tengo que conectar el equipo mediante test point toco los dos puntos y al mismo tiempo conecto el cable a la pc ya lo hago y como vemos ya aparece el puerto qualcomm 9008 en el administrador de dispositivos y automáticamente se comienza a realizar el proceso en sigma y aquí toca esperar recuerden que este equipo tiene frp cuenta de google no huawei id seguimos a la espera vemos que omitió huawei id porque no lo tiene y ya me va a eliminar el frp de hecho ya lo hizo y puedo desconectar listo el proceso ha terminado de hecho podemos ver en sigma la confirmación de la eliminación del frp he desconectado el equipo de hecho se reinicia automáticamente no tuve que prenderlo y si todo va bien debería comenzar a hacerse el factory reset y efectivamente ya se está formateando y voy a esperar terminó y voy a esperar a que me inicie el equipo ya inició me tardo como dos minutos aproximadamente y voy a configurarlo siguiente omitir como ya no tiene frp puedo omitir las redes wifi y como vemos ya me deja continuar la configuración con total normalidad siguiente no gracias y voy a omitir todo finalizar listo he accedido al equipo voy a los ajustes para ver su información acerca del teléfono y aquí lo vemos honor 50 lite ntn lx3 android 11 y eso es todo gente espero que el vídeo les sirva de ayuda y nos vemos hasta la próxima adiós adiós